Este hecho que marcó al aristócrata también le hizo ver que entre ella y su cuñada hay penosas similitudes. En ninguna familia real, sea española, británica, monegasca, holandesa o cualquier otra, el divorcio se considera como una opción viable o tan siquiera se piensa en ello. Cada reinante alberga profundas convicciones religiosas y su unión indisoluble con la Iglesia no permite siquiera pensar en esta posibilidad, aunque siempre hay excepciones a la regla. Y precisamente porque los casos no abundan, tenemos dos dentro de la familia Borbón, cae el de la infanta Elena y el de la reina Lecun. Un día como hoy y hace 15 años se anunciaba de forma definitiva el divorcio de la hija de los reyes eméritos con Jaime de Marichalar, bajo el eufemismo discursivo del cese temporal de la convivencia de los duques de Lugo, con fecha exacta del 13 de noviembre de 2007. Para la hermana del rey Felipe, supuso tres años de espera por la disolución definitiva, un cambio de residencia con sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica, de 9 y 7 años, y además la tacha histórica de convertirse en la primera infanta divorciada de España. De hecho, se dice que al ser católica practicante como su exesposo, ninguno podría volver a casarse por la fe pues quedaron unidos por Dios y esto no se disuelve. El proceso legal es otra cosa. Si alguno quisiera nuevamente contraer matrimonio podría hacerlo por lo civil, aunque ya a la vuelta de todos estos años parece improbable. Ni la infanta Elena ni Jaime de Marichalar, en el caso de la reina Leticia, de procedencia plebeia como sabemos, el divorcio ha erosionado su vida familiar. Sus padres Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano atravesaron por este proceso, y su hermana viva, Telma Ortiz, vivió lo propio con el padre de su hija Amanda, Enrique Martín Job, y el abogado Jaime del Burgo. Incluso la propia soberana es divorciada de su primera pareja conocida, Alonso Guerrero, con quien duró apenas un año de casada. Si la regla monárquica se hubiera hecho valer, la cuñada de las infantas Elena y Cristina nunca hubiera sido esposa del rey Felipe, pues la disolución de la unión nupcial es incompatible con la institución. Sin embargo, varios aspectos procedieron en su favor, y uno, el hecho de no haber contraído boda católica, dos, el pulso que jugó don Felipe contra la corona al punto de amenazar con dejarlo todo por ella, El apoyo de muchos sectores de la sociedad que veían con ilusión casi infantil la dulce paradoja de la unión entre un príncipe de verdad y una hermosa plebeya, compasado y sin trazas de sangre azul en su árbol genealógico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.